La primera competencia de distancia a 600 metros Premio y inauguración de 26 voces de la Villa Hípica Picó limpito por el centro de la cancha El número 2 Portland estira a cuerpo de ventaja Lo va a seguir abierto el número 3 Galopador En la tercera ubicación lo hace abierto el número 5 Big Man El puntero es el número 2 Portland Corren con 3 cuerpos de ventaja sobre el número 3 Galopador Que lo sigue por el lado exterior Los demás corren a 4 cuerpos con el número 5 Big Man El puntero siempre es el número 2 Portland dos cuerpos y medio Tres de ventaja sobre el número 3 Galopador Que lo sigue por el lado exterior Faltan 150 para el disco El puntero siempre es el número 2 Portland que corre con 3 cuerpos de ventaja sobre el número 3 Galopador gana la primera número 2 Portland y cruzaron el disco El papel del condicional en diferentes La primera buscaba de ventaja sobre el contenido La primera buscadena que la izquierda Se les da enterrar a 4 cuerpos de ventaja sobre… El bloque por el número 3 Portillo la otra estrella Elplejas helen a 4 óper fiction El bloqueo que le quatra fue rod Activ 기 Birjan Tres de ventaja calip clown Tres de ventaja en Technology Tres de ventaja 십an決ión Tres de ventaja Gracias por ver el video.